Muy buenas, mi nombre es Carles Domenic y hoy no os traigo un tutorial o algo por el estilo, sino algo que os gusta mucho más. Un sorteo. Un sorteo. ¡Sorteo! Y no un sorteo cualquiera, sino un sorteo de herramientas para light painting. Y te preguntarás, ¿qué sorteo? Esto. ¿Y qué es esto? Es el nuevo pack de puntas Freehand Super Plus. Es el nuevo producto que vais a encontrar disponible en mi página web. Tres puntas con unas formas distintas pensadas para light painting. A diferencia de las puntas Freehand o la punta Freehand Plus, son un poco más largas, con lo que tenemos más degradado y más textura. Y los que me seguís por el resto de redes sociales os preguntaréis, ¿por qué haces el sorteo por YouTube? Pues porque lo tenía un poco abandonado y porque se vienen cositas guays. Así que, ¡suscribiros! ¿Y qué es este nuevo producto? Es un pack de tres puntas que se pueden comprar juntas o por separado de distintas formas. Tenemos la punta pluma, tenemos la punta bloque y tenemos la punta aguja. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Como veis, la punta pluma tiene esta parte más ancha y la parte de detrás plana, con lo que nos da mucha luz aquí y un pequeño degradado. La punta bloque es cuadrada, recta, pero tiene esta pequeña escalerita aquí, que esto nos da todavía más luz. Y la tercera, que es la punta aguja, que es cilíndrica, con el diámetro un poco más ancho en la parte central y con la parte final en punta. ¿Y en qué se diferencian estas puntas de las otras? Muy simple, las puntas Freehand son de unos 3 centímetros la parte que se ilumina. Las puntas Freehand Plus son de 6 a 8 centímetros la parte que se ilumina. Y estas, en cambio, la parte que se ilumina es de 12 centímetros. Con esto se amplía la gama de Light Painting y no tenemos un salto tan bestia entre las puntas Plus y el cuerno unicornio o la barra Tetris. Tenemos más posibilidades de crear distintos efectos, distintas texturas y distintos trazos, ya que son herramientas de varios tamaños que nos pueden servir para un efecto o para otro. Aquí tenéis imágenes de ejemplo de lo que podéis hacer con estas puntas o sumando estas puntas a otras herramientas. Y después de todo este rollo te preguntarás, Carles, ¿cómo participo en el sorteo? Muy simple, comentad tantas veces como queráis. Cada comentario cuenta un voto, como si queréis poner aguacate, que por cierto, molaría poner aguacate. El segundo paso, suscribiros al canal. Si ya estáis suscritos, este paso no os afecta, si no, estáis tardando. Y el tercer paso, que es muy importante, pasaros por la descripción y apuntaros en el formulario de Google. Poned vuestro nombre de usuario en YouTube y vuestro correo electrónico. De esta forma, si ganáis el sorteo, os voy a poder contactar. Si no, no. Tenéis hasta el día 7 de febrero de 2021 a las 5 de la tarde para participar. A las 8 de la tarde daré a conocer a la persona ganadora en mis redes sociales. Que por cierto, tenéis los enlaces en la descripción. Por si no me seguís en Instagram, en Facebook o en cualquier otra plataforma que esté en los enlaces. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísima suerte a todo el mundo. Si queréis ganar estas 3 puntas, ya sabéis. Comentad, suscribiros y apuntaros en el enlace de la descripción. ¡Mucha suerte a todo el mundo! ¡Gracias! 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 Gracias.